Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Gas Community y al que es ya el quinto episodio de Deportivos Baratos. Por cierto, si no habéis visto el resto, os los dejamos aquí arriba. En el último vídeo os enseñamos el Chrysler Crossfire, un V6 tracción trasera que, aunque era de una marca americana, era prácticamente alemán. Como ya os comenté, la base era la del Mercedes SLK, como este que tengo aquí, aunque este es el SLK 230 Compressor y el que utilizaron para el Chrysler era el 320, pero bueno, en la base es casi lo mismo. Ya estamos aquí con este Mercedes SLK 230 Compressor del 2002, que muy amablemente me ha dejado Diego. Está a la venta, así que si os interesa, os dejamos la información en la descripción. Como podéis ver, el SLK es un roaster en toda regla, pero uno muy interesante porque tiene techo retráctil, es decir, tiene las partes buenas de un coupé, buena insonorización, un diseño un poco más refinado y lo bueno de un descapotable, que puede llevar la melena al viento en verano sin ningún problema. Así que es súper versátil. El motor que tenemos aquí es un cuatro cilindros de 2,3 litros y 197 caballos con compresor volumétrico. La velocidad máxima está en 240 km por hora y no es un coche especialmente rápido porque hace el 0 a 100 en 7,2 segundos. Hay algo que me ha sorprendido de este coche y es que, a pesar de ser atmosférico y gasolina, no sube mucho de vueltas. La línea roja está cerca de las 6.000 revoluciones por minuto y creo que poder estirar un poquito más hubiese mejorado un poco la experiencia de conducción y las sensaciones. Aún así empuja muy bien desde abajo, puedes ir en quinta y pisar a fondo y el coche va a salir y tiene un buen sonido, pero es una pena que en este sentido se haya quedado medio camino. Y siguiendo con esto y hablando de las sensaciones, creo que no es un coche que esté pensado para ofrecerte sensaciones puras de conducción. Me parece un poco más un coche tipo el Chrysler, que está más pensado para disfrutar de un buen paseo. Tiene buena potencia, es tracción trasera, una suspensión muy cómoda que absorbe todas las irregularidades de la carretera. La dirección asistida transmite poco, pero tengo que decir que me ha sorprendido mucho el chasis porque es mucho más estable y rígido de lo que me esperaba. Después, desde mi punto de vista, el cambio de marchas es un poquito largo, algo menos de recorrido lo haría más deportivo, pero la respuesta del acelerador es muy buena porque es instantánea. El interior es muy de la época de los 2000, tiene su radio CD, los distintos peniceros y huecos para dejar cosas. El volante es un poco grande, pero bueno, esto es algo normal porque los airbags aquella época eran gigantescos. Los asientos son muy cómodos, podrían agarrar mejor, pero como ya os he dicho, este es un roster un poco más tranqui. También tenemos que hablar del exterior y como bien sabéis, aquí todo es cuestión de gustos. Se ve a primera vista que es un coche que tiene ya 20 años, pero tiene una cosa muy buena y es que es bonito cuando está escapotado y cuando está en modo coupé, algo que no es tan habitual en los roasters, que a veces tienen formas un poco raras. Por lo demás, es lo que veis, un coche que combina líneas rectas y zonas un poco redondeadas. Desde mi punto de vista tiene un diseño muy neutro, que igual podría haberse mejorado con unos faros delanteros más bonitos. Y hablemos del consumo. Hay el consumo. Como ya os dije en el vídeo del Mini, los coches con compresor son especialmente gastones y este no es ninguna excepción. En autopista estarás cerca de los 8,5 litros a los 100, más o menos. Si le metes un poco de gas en una carretera de curvas, ya te acercarás a los 10 y por ciudad mejor no hablamos. Pero bueno, esto es algo que era esperable de un coche de esta época y estas características. Si no quieres gastar, te compras un triciclo. Pero por lo demás, no es un coche muy caro de mantener, porque es que es durísimo. De hecho, muchos mecánicos están de acuerdo en que este motor de cuatro cilindros de Mercedes es probablemente el mejor cuatro cilindros de la marca. No te va a dar problemas de mecánica y que yo sepa no tiene así ninguna avería conocida. De todas formas, si alguno sabe alguna, que lo ponga en los comentarios para echar un cable a aquellos que estén interesados en comprarse un SLK. Como resumen del coche, podríamos decir que era un MX-5 para ricos. Un poco más lujoso. Obviamente ya no, porque están todos por menos de 10.000 euros, pero en su momento valía 43.000 euros, que era bastante pasta. Y hablando de otros coches similares, el SLK230 compite con el Audi TT, el Porsche Boxster, el BMW Z4, que ya probamos hace unas semanas y obviamente con el Chrysler Crossfire. Como no he podido probar todos de esta lista, si tuviese que elegir entre este, el Z4 y el Crossfire, creo que me quedaría con el Z4 porque fue el que desde el principio me dio más sensaciones. Aún así tenemos la intención de traer más coches de estos al canal, así que cuando los pruebe ya os diré. Y hasta aquí este vídeo de deportivos baratos. Muchas gracias por verlo. Si os ha gustado no olvidéis suscribiros al canal y os dejamos el resto de vídeos aquí. No os os perdáis.